Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Y ya no sé qué hacer para que estés bien Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte un beso Yo solo quiero darte 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 un beso Quiero que no te falte nada Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices Que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo No me pasa que le temes Ya conoces bien la entrada Que ahogan los recuerdos No hay palabras Si esta casa hablara Confesaría Que somos pedelotras que a mes y medidas Si esta cama hablara Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara Escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara Les contaría Historias, situaciones, de amor y fantasía Todo está tal como tú lo decoraste No ha cambiado nada Ya se que te marchaste Por fin ya te he dado a ser No preguntes cosas que puedan herir Lo pasado ya es pasado Y así tu lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas pena Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablara Confesaría Que somos pedelotras que a mes y medidas Si esta cama hablara Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara Escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara Les contaría Historias, situaciones, de amor y fantasía Manuel Santos Joel Santos ¡Ey! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! Si esta casa me la confesaría Que somos pedralongos que más sin medida Si esta cama hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía ¡Ey! 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 ¡Aguena! ¡Y sigo en el área! Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Si en tu ajena Ay, no ves cuánto me llene tu traición Yo que soñaba por hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena ¡Dame, dame, dame! ¡Ey! 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 ¡ Decraste que de ti me enamorara y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiero tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me traicionaste el corazón, si lo engañaste a él, a mi lo mismo me haría Ay, que lástima me da, aun corre por mis venas la llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena, ay, que lástima me da, aun corre por mis venas la llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, 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 dame Que lo diga joven tú Música Eres ajena Ay, mamá Te rompiste el corazón, jugaste con mi amor Ajena Eres ajena Eres ajena Ajena Sigue siendo ajena Ajena Eres ajena Ajena Sigue siendo ajena Música Que lo diga joven tú Música Dame, 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 dame Escuchamos que como eres Y no sepa el mundo Eres ajena Me enamoré Bailamos Bailamos Música Me parece que tu recuerdo todo el tiempo Te escucho hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y pongo un cubierto de más en nuestra mesa Cada día se me olvida Que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí Que me ha dado por llegar temprano a casa Y en tu puerta es que recuerdo que vivo en otro lugar Doy la espalda media vuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte Quédate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo Y volvemos A dormir juntitos A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay bien juntitos Y borrar lo que enfaña nuestro amor A dormir juntitos A dormir juntitos Ay como antes A dormir juntitos Ay bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que enfaña nuestro amor Sabor ¡Ay! ¡Ay! ¡Talara! Dame, dame, dame Liz Bailamos seguido Claro mi amor Pero pega ahí, pues sí Ay, ya, no soy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas De decirte Quédate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo Y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que empaña nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que empaña nuestro amor Ay, bien juntitos Ay, bien juntitos Dímelo, Eddy Juntitos Claro que sí, mi amor Y borrar lo que empaña nuestro amor Y borrar lo que empaña nuestro amor Y borrar lo que empaña nuestro amor